Quizás no supe hablar cuando te vi, hay algo en tu mirar que nunca vi, silencio sin piedad en vez de amor, mas cuando quise hablar alguien canto. Juntos bailando van alrededor, mientras la luna está frente a los dos, sentí que alguien habló y era tu voz, cuando te acarició alguien canto. La luna está en la oscuridad, de pronto comprendí, que mi orgullo fue el que se dio, ya ves que sin querer, entonces te diré, junto a su lado, como antes ya pasó. Quizás no pude hablar cuando te vi, mi mente controló mi corazón, el precio que pagué fue verte así, y cuando te abrazó alguien canto. Cuando perdí tu amor, alguien canto. La luna está en la oscuridad, de pronto comprendí, la luna está en la oscuridad, de pronto comprendí, pero te acarició alguien canto. La 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 la